¿Qué pasa gente? Ya estamos aquí de nuevo con una nueva jornada de la Vendetta League, la jornada número 2, que vamos a castellar justo ahora, jugada el mismo día de ayer. Así que vamos sin más a la sección de repeticiones, tenemos aquí las partidas, vamos a empezar con la primera sin esperar mucho más, así que vamos a ello. Vamos en 3, 2, 1, tiempo. Tenemos en la parte izquierda del mapa, el Protoss de color amarillo, representando a la Vendetta League Community. Vendetta League. Y en la parte derecha del mapa, el Zerg de color rojo, representando también a la Vendetta League Community. Tiene 20 nombres, en el juego se llama Gorilla Rosado, fuera en la clasificación le hemos puesto como Fran74XD, que es el nombre de su stream. De hecho, he pasado por ahí, por Twitch, a Fokko, el Fran, es el Fran, básicamente. Vale, vamos a mirar un poco como va la cosa, Vendetta League está cerrando en su segunda base, como es normal en el PVC, en el Protoss contra Zerg, pone su primer gate, todo normal, todo parece estable. Parece que aquí Fran, Fokko, Gorilla, como lo quieras llamar, va a expandirse también en tiempo normal. Todo correcto, todo normal de momento. Cronobus y primer gas para Vendetta League, que va haciendo su scout, ha hecho gate scout. Todo correcto, todo normal. Nada demasiado raro en este inicio de partida. Así que tampoco hay mucho que decir, básicamente. Vendetta League empieza viendo que la segunda base está en un tiempo normal. A ver, hay que decir que Vendetta League soy yo, entonces yo sabía exactamente lo que estaba pensando. Y aprovechando que me estoy castellando a mí mismo, os puedo comentar también un poco de mi proceso mental. Yo aquí básicamente, sobre todo en la primera partida, estaba muy cauteloso de que no me hiciera 14 pull. Entonces, era importante saber en qué tiempo estaba la hatchery y sobre todo confirmar en qué tiempo estaba el esfuerzo en generación, la spawning pull. Era lo que más me estaba preocupando. Vamos a ver aquí cómo Vendetta League está sacando su segundo nexo. Nexo Cybernetics, todo normal, todo correcto. El suplit de momento favorece a Vendetta League, pero es cosa normal de principio del juego y demás. En cuanto empiecen a salir esos zerlings, esas primeras unidades, ya veremos cómo va la cosa. Y me ha crecheado el puto cerebro. Cojonudo. Vale, vamos a seguir viendo por aquí. Esa puerta parece un poco mal cerrada, pero supongo que ahora construirá un tercer edificio aquí. Lo dejará todo más o menos bien. Vemos en la producción, tenemos la velocidad de los zerlings. Ese creo que se llama Metabolic Boost. Y ya empiezan a salir los primeros zerlings que destruyen el scout, con lo cual Vendetta League se queda ciegas. Al menos ya consiguió ver que había cuatro zerlings, los típicos para defender la adepta y demás. Y poco más. Atención a Vendetta League abriendo con puerto estelar y al usarlo para cerrar la puerta, esta puerta de aquí, porque Vendetta League sabe que hay aquí un superama. Al usarlo aquí enfrente, está enviando claramente un mensaje. Está enviando claramente el mensaje de que le da igual a que Fran lo sepa. Vale, tercera base para Fran. Vemos como el supli está igualado, está a 34, 34, ahora a 36, 34. Pequeño supli block para Fran, para el gorila. Me está crashando un montón el cerebro porque me pone ahí abajo gorila rosado. No sé si llamarle Fran o como como. Pero bueno, vamos a llamarle Fran supongo. Tercera base para Fran, como decía. Vemos aquí la producción de un Phoenix por parte de Vendetta League. Que parece que quiere limpiar la visión, no quiere que nadie sepa lo que está haciendo de momento. Y envía a esta doble adepta junto con la sonda para expandirse, atención, en el oro. Y por lo que parece, le da igual también que sepa esto Fran. Porque está aquí obviamente el superamo viendo como me estoy expandiendo. Y a Vendetta League, o sea, a mí me está dando igual a 100% que me vea como me expando en el oro. ¿Cuál es el...? Obviamente conozco mi proceso mental, así que os lo voy a comentar. Aquí enviamos las dos adeptas a hacer scout. Y os voy a comentar mi proceso mental en este punto. Básicamente yo aquí lo que quería hacer era forzar a Fran, a Foco, a gorila rosado. A hacerme un ataque temprano. No con estos cuatro Zerlings, porque estos cuatro Zerlings pueden ser fácilmente limpiados por las adeptas. Que al final no fueron enviadas, sino forzarle una especie de all-in, de cucarachas o algo así. Y que viniera a atacarme. ¿Por qué pensaba yo hacer esto? Bueno, todo estaba planeado. Así que vamos a seguir viendo la parte. Aún está el querido Zerlings junto con ese Phoenix para tener control del mapa y limpiar la visión por parte de Vendetta League. Que está sacando ahora mismo Forja, instalación robótica. Minuto 4.45, debería tener Twilight dentro de poco ya. Y segunda base saturada. Falta mover el gas, ahí lo hace justo. A tercera, segunda base saturada. Ya tenemos la tercera en camino. Que de hecho ya está completamente posicionada. Y aquí con el Phoenix se encarga de comprobar cómo viene, exactamente cómo ha baiteado ese ataque de cucarachas. Esto era exactamente... Tengo la ventaja de que, claro, yo puedo entender mi proceso mental porque era yo el que jugaba. Ha conseguido exactamente lo que se proponía con su plan inicial, que era baitear esta pequeña agresión inicial a la tercera. Porque aquí lo que yo pensaba es... Él sabe que no voy a tener ninguna defensa. Él me va a querer atacar, es lo normal, ¿no? Pues bueno, aquí le estoy esperando que vienen justo a tiempo mis tres cañones con mi batería. Va a ser suficiente junto con las dos adeptas y el starter para defender este pequeño ataque. Con lo cual, lo que está intentando Vendetta Vic aquí, junto con la sobrecarga de batería, esto va a estar completamente defendido. Lo que está intentando aquí Vendetta Vic, ¿qué es? Primero, hacerle gastar economía... Hacerle producir ejército en vez de economía al Zerg. Ya sabéis que es muy importante controlar al Zerg de inicio para que no se salga de control en cuanto a trabajadores. Y como esto, Vendetta Vic, que soy yo, no se le da muy bien hacerlo, decidió hacer lo contrario. En plan, forzar... O sea, explotar yo en economía, forzar un ataque temprano de Fran, del Gorilla. Y limpiárselo completamente, siendo lo más costo eficiente posible. ¿Cuáles han sido mis pérdidas aquí? Ha sido un Pylon y una Adepta. A cambio de, creo que eran nueve cucarachas, sale bastante rentable, ya que esas cucarachas no van a ser nuevos trabajadores, que podrían estar ya recolectando minerales. Aparte, las cucarachas cuestan gas, cuestan mineral y han sido totalmente derrotadas con un costo muy bajo, con unas pérdidas muy bajas para Vendetta Vic. Que se lleva, o sea, va en teoría ganando la partida. Ahí podemos ver cómo, a pesar de que el supli es 81-106, el supli de obreros es favorable a Vendetta Vic, ya que él estuvo haciendo obreros todo el rato. De hecho, tiene su tercera base ya sobresaturada de... de muy de más. Falta hacer este pequeño gas y demás. Mientras que el Gorillard solo está a tres bases y tiene menos trabajadores, a pesar de tener más supli en ejército. Se viene la mejora, se viene el más uno en ataque para Vendetta Vic, se viene Twilight Council, que ya está en producción para Vendetta Vic. Y se viene la producción masiva de Immortals. Ya tenemos dos Phoenix también para limpiar toda la visión, aunque... Frank ya vio absolutamente todo lo que pasaba en la base de Vendetta Vic. Se viene la explosión con una producción de siete gates de golpe. Empieza la investigación del más uno de escudos. Interesante esto. No sé muy bien por qué me puse a investigar escudos en vez del más dos de ataque, pero bueno. Explota en Gates Vendetta Vic, que tiene una economía de tres bases con la del oro desde una fase muy temprana. Mientras que Frank está tomando la del oro justo ahora. Podemos suponer que la ventaja económica de Vendetta Vic es muy grande. Ya que ambos estuvieron a tres bases, pero Vendetta Vic tuvo la del oro hace muchísimo, muchísimo tiempo. Se viene aquí el engage por parte de Frank, que ha conseguido limpiar esta especie de bloqueo que estaba planteando Vendetta Vic en el medio del mapa. Con un paino ni cañones y baterías y demás. Empieza el engage. Son tres immortals a dos Phoenix y custodiados por alguno que otro cañón, alguna que otra batería. Creo que esto es muy favorable para el Gorilla, para Frank, que está empezando a derrotar a todos los immortals. Cae el segundo inmortal, cae el tercero inmortal. Esto pinta muy mal para Vendetta Vic, que empieza a levantar con los Phoenix, los ravages del enemigo. Sale ahí un nuevo inmortal, parece que se retira ya el Gorilla. Después de haber anulado esos dos ravages, no tenía ahí ya mucho más que hacer. De hecho, Vendetta Vic consigue igualar un poco el combate mediante los rayos de... No recuerdo cómo se llama en español. Mediante al levantar los ravages del enemigo para conseguir que esa pérdida bastante grave, pero de hecho, de tres inmortals se iguala un poco al eliminar unos cuantos de los ravages del enemigo. Parece que estos ocho gates con los que explotó Vendetta ya están empezando a traducirse en nuevos stalkers. El stalker, tengo entendido que no es demasiado bueno contra Zer, porque poco DPS, Zerlings y demás. Pero bueno, la cuarta base ya está colocada para Vendetta Vic, que está construyendo una nueva instalación de robótica. Parece que quiere sacar esos inmortals de dos en dos. Y está planteando Vendetta Vic bloqueos con defensa estática en la mitad del mapa. Intentó hacer uno aquí, que no prosperó. Y está intentando hacer otro arriba. Parece que quiere tener control del mapa cuando se viene el siguiente engage por parte de Gorilla. Totalmente defendido por parte de Vendetta Vic. Está planteando como un anti-runbice por parte de... O sea, Vendetta Vic no quiere que Gorilla pueda hacer los runbice fácilmente. De hecho, al tener toda esta defensa estática, también tiene control del mapa. Sabiendo que si el jugador Frank quiere atravesar el mapa, va a tener primero que limpiar estas defensas. Con lo cual le va a dar tiempo a cruzar si todo el mapa se está desposicionado para defender en cualquier punto. Lo cual es un... parece que el plan que tenía Vendetta Vic de inicio. Parece que consigue romper otro bloqueo. El caso es que este plan es muy pasivo, muy defensivo. Puede dejar que el Zerg se vaya de control económicamente. Pero igualmente, Vendetta Vic ya tomó la delantera económica al tomar el oro muy rápido. Y mucho antes que Gorilla. El cual está perdiendo todo su ejército. Esas bilis corrosivas de los Ravages impactan sobre todo el ejército de Vendetta Vic, que no me crea. Y aquí ha ganado otro gran enfrentamiento Vendetta Vic. Aquí está completamente por encima. Aunque no en supli, 142 para 153. Pero el supli de obreros gana por 9. Y el ejército de Vendetta Vic es mucho más poderoso con esos 4 Inmortals. Vamos a ver si consigue eliminar la base del oro para ponerse muy por encima en la partida. Si consigue eliminar esta base del oro. Son 4 bases para el Protoss y 3 para el Zerg. Pero atención al Surround. Todas las fuerzas de Vendetta Vic están siendo rodeadas por las tropas de Frank. Por las tropas del Gorilla. Muchas bilis corrosivas impactan sobre los Inmortals. Parece que Vendetta Vic va a perder el enfrentamiento en este punto. Está perdiendo absolutamente todo su ejército. Y esto, esto es muy grave para Vendetta Vic. Tira el Rical muy tarde, muy, muy, muy tarde. Esto es muy grave para Vendetta Vic porque tenía una... Después de eliminar esa base del oro tenía una posición muy dominante en la partida. Con la cual yo creo que si hubiera esperado a hacer unos cuantos cuerpos más hubiera podido cerrar la partida de Vendetta Vic. En cambio, lo que consigue es con ese engage. Su ejército ha sido totalmente destruido. Y ahora tiene la posición ventajosa. Frank se dispone a atacar la cuarta base de Vendetta Vic. La cual no está demasiado bien defendida. Solo un cañón y una batería. Llega el ejército de Vendetta para defender. Pero está peleando por debajo de la rampa. A pesar de eso con los Phoenix tiene la visión. Empieza el enfrentamiento. Más bien termina con una posible victoria de Vendetta Vic. No, pero vienen los refuerzos por parte de Frank. Con esos Terlings que si volvieran a hacer su round. Hubieran puesto en una posición muy difícil a Vendetta Vic. Ya que los Immortals y los Stalkers no son nada buenos para eliminar estos Terlings. Se pierde en todo el ejército Protoss. O sea, esta composición Protoss perdería todo su DPS. Focuseando en los Terlings. Mientras que los Ravagers se darían buena cuenta de todos los Stalkers y todos los Immortals. Pero parece que Frank se retira. Perdiendo algunas unidades en la retirada. Gracias a esta posición. Que es una posición como de poder. Vendetta Vic está utilizando la posición de la dorada como una posición de poder. Es en plan. Yo voy a guarpear aquí. Yo voy a quedarme tranquilo aquí. En mis baterías, en mis cañones. Voy a tratar de poner mis bloqueos a mitad del mapa. Y voy a tratar de asegurar mi economía. Parece ese el juego de Vendetta Vic que está tomando su quinta base. Está tomando su quinta base. Y ese parecía ser el juego de Vendetta Vic. Plantear un estilo Tortuga. Un estilo defensivo. Me da igual que el Zerg se expanda. Me da igual que el Zerg explote. Porque en principio yo había explotado mucho antes. Y aquí el Zerg soy yo. Ese parecía ser el plan de Vendetta Vic. Que vemos como no está optimizando para nada su recolección de recursos. Porque tiene una sobresaturación aquí bastante importante. Debería mover toda esta saturación arriba. Y Frank sigue proponiendo ataques. Frank sigue proponiendo... Sigue saltándose los bloqueos. Este se quedó sin energía. Y vuelve a intentar Vendetta Vic cerrar el bloqueo por la parte central del mapa. Pero no le da tiempo a poner cañones de fotones. No le da tiempo a poner baterías. Yo creo que si hubiera conseguido cerrar antes. Y hubiera defendido esas posiciones. Hubiera estado bastante complicado también para... Para los ataques de Frank. Que igualmente consigue atravesar los bloqueos uno a uno. Y para mí el punto de... El punto de... De cambio de la partida. Ha sido la pérdida de Vendetta Vic del ejército en esta cuarta base. En esta base del oro. Si no lo hubiera perdido ahí. Si hubiera llevado la base del oro. Y hubiera retrocedido. Vendetta Vic ya hubiera cerrado la partida. Estoy seguro casi al 100%. Pero aquí se viene otro engage. Otro engage bastante favorable para... Para el Gorilla para el Frank. Vendetta está perdiendo muchísimas tropas. Aquí la diferencia de supli de army es 130 para 50. Por... Favorable al Gorilla Frank. Con lo cual Vendetta Vic ya está prácticamente contra las cuerdas. Mucha economía. Pero poco. De hecho en income está ganando ahora mismo Frank. Ya que la dorada de Vendetta se está acabando. Mientras que él la tiene... De hecho no está... No la tiene saturada. Qué raro. Qué raro. O sea que debe tener ahí otra fuente de income. Vemos como Vendetta Vic está perdiendo absolutamente todas sus fuerzas. Empiezan a salir los disruptors. Con lo cual el Gorilla tiene que echarse para atrás. Porque peleando por debajo de la rampa. Y además con la amenaza de disruptors más baterías. Están en una situación muy poco ventajosa. Pero claro. ¿Qué está pasando aquí? Vendetta al no poder cerrar la parte central del mapa. Y completar su bloqueo. Dejándole solo que pudiera pasar por aquí. Y lo hubiera cerrado más adelante. No puede impedir que estos ataques penetren directamente en sus bases. Si hubiera conseguido... Por eso está haciendo tanto hincapié en cerrar el centro del mapa con defensa estática. Para que le diera tiempo luego a defender y defender coste eficientemente con pocas unidades. ¿Qué pasó? Entre que perdió todo su ejército al principio aquí. Y que no pudo cerrar en el centro del mapa. No está pudiendo llevar a cabo al 100% su plan. Y aquí Gorilla Fran sabe que puede seguir haciendo daño. Que puede seguir... Puede intentar esos rampais. Por suerte Vendetta lo ve a tiempo. Intenta warpear con lo que puede. Pero esto no va a ser suficiente. Vienen los bailings. Pero parece que pullea a tiempo las ondas. Vamos a ver que todavía hay peligro de King Patrick. Todavía hay peligro de King Patrick. No llegan por poco. Se estampan completamente en ese gate. Y bueno, parece que ha conseguido defender Vendetta B. Que el rampa ahí de forma más o menos eficiente. El cual ya tiene atención. Tiene 6 disruptors. Si utiliza esto bien. Si consigue 6 nuevas purificadoras importantes. Puede que le dé la vuelta a la partida. El supli de ejército sigue siendo bastante favorable para Fran. Pero esos 6 disruptors bien utilizados pueden ser importantes. Pero están muy mal posicionados. Estos no consiguen impactar las nuevas purificadoras de buena forma. Aquí Vendetta B va a perder todo su ejército. Igualmente. No, sí, sí, sí. El supli de ejército es 116 a 59 ahora. A 56 antes. Con lo cual. Y Vendetta B ha perdido bastantes de estos disruptors. Han salido 2 nuevos. Pero deberían ser 8 en vez de los 3 que son ahora. Así que muy desfavorable ese enfrentamiento para Vendetta. Que además se pone a regalar tropas. Se pone a regalar esos targets y esos disruptors. Que no son precisamente baratos. Así que todo pinta ahora mucho peor para Vendetta B. Y en cambio Fran. Que se sabe que tiene la ventaja ahora. Y no es para nada. A un espejismo. Porque tiene más de 50 de supli de ejército. Parece que va a enviar otro Rambai. Con estos corruptos. A ver si puede cazar algún nexo. Mientras que se posiciona en la parte norte del mapa. Por si hay algún tipo de defensa. Salir e interruptar. Parece que va a snipear este nexo. Que está totalmente sobresaturado. Y nunca. Vendetta B parece que nunca rellena este gas. Y Vendetta B que en cambio. No va a defender ese nexo. Parece que se va al ataque. Parece que quiere pillar desposicionando a Fran. Lo va a conseguir. Va a romper la espira. Fran ya está volviendo rápidamente con todo su ejército. Para ver si consigue la defensa. Y vamos a ver porque el ejército de Vendetta B es muy pequeño. Y el ejército de Fran ya está llegando completamente a interceptarlo. Ha eliminado todos los trabajadores. Pero hubo esa nueva purificadora. Que acaba destruyendo los propios stalkers de Vendetta B. El ejército de Vendetta B va a caer nuevamente. Esto pinta a GG. Esto pinta completamente a GG. A favor de Fran del Gorila Rosado. Ese Rical de nuevo muy tarde. No va a conseguir salvar prácticamente nada del ejército. Y ese stalker es abandonado a su suerte. No consigue llevarse la base del oro. Solo consigue matar a unos cuantos trabajadores y la espira. Lo cual no es nada favorable. Teniendo en cuenta las pérdidas. Aquí Gorila Rosado ya está construyendo otra espira. Mientras que Vendetta B sigue con una producción de Void Race para encargarse de esos corruptos. Y más disruptos. Los cuales no está utilizando nada bien. Así que yo si fuera Vendetta B no optaría por eso. Gorila está sacando el más 3 de ataque a distancia y de caparazón. Con lo cual su ejército va a ser mucho más potente a partir de ahora. Y esos corruptos que van a intentar snipear algún otro nexo quizá. Parece que se están colando. Están haciendo un poquito de scout también. A ver que... A controlar un poco. Parece que van a optar por este nexo. No. Parece que van a optar por el... Pues estos Arthrosis Pylon son dos. Pero están muy desprotegidos. Pero Vendetta B que aquí defiende rápidamente. Enviando el... La Void Race que hubiera sido snipeada. Y con estos 3 stalkers parece que Gorila no quiere rushear la victoria. Si puede tomar algo de forma segura bien. Y si no, no lo va a rushear. No lo va a forzar. Tenemos aquí la quinta base por parte del Gorila de Fran. Que se viene nuevamente al ataque. Espira Mayor también en producción para Fran. Se viene nuevamente al ataque. Y nuevamente al no tener el bloqueo que había planteado Vendetta B aquí en la zona central. A Fran puede pasar como quiere a la economía de Vendetta B. Y se viene lo que parece el enfrentamiento final, gente. Se viene el enfrentamiento final. Son un montonazo de ravages con corruptos, un Viper. Y esta pequeña tropa de Void Race no va a ser capaz de detenerlo. Ni siquiera con la sobrecarga de batería y los cañones. Parece que Gorila está cansado de esperar. Ha venido directamente a por la posición de poder que tenía planteada Vendetta B. En esta base del oro, que ya no tiene oro. Pero bueno, el combate, dado el suplit de ejército muy superior a que tiene Fran. Va a ser completamente, completamente favorable al propio Fran. A Vendetta B ya con los colosos que vienen demasiado tarde. Esos disruptors que he utilizado muy mal hubieran sido, yo creo, mejor si hubieran sido en vez de nueve disruptors, quizá tres colosos. Le hubieran ayudado mucho mejor a defender y en las agresiones que hubo previamente. Pero bueno, Fran se retira, no quiere forzarlo. Va a ir poco a poco. Ya ha conseguido eliminar totalmente la posición de Vendetta B en el centro del mapa. Así que lo hace despacito. Tenemos espira mayor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos cuantos GG lords. Vamos a hacer unos cuantos Brood lords. Parece que aquí Vendetta B quiere expandirse a su sexta base. A Vendetta B que en todo momento... Bueno, salvo ahora con la colocación de la sexta y demás por parte de Fran. Vendetta B que en todo momento tenía como un enfoque mucho más... De hecho, iba ganando en teoría económicamente... De hecho, el income es casi el doble para Vendetta B. Económicamente, el Zerg es Vendetta B. Pero no lo ha aprovechado. No ha aprovechado esa economía. No se ha traducido en una ventaja en army. En una ventaja que le haga poder llevarse la partida. O sea que vemos un poco una inversión de roles. O quizá Vendetta B utilizando muy mal esa ventaja económica. Aquí vemos como Fran, como el gorila, se da cuenta de la sexta base de Vendetta. Se la va a cancelar. Le cancela primero toda la defensa que había planteado alrededor. Le va a cancelar este sexto nexo al cual Vendetta no puede ni siquiera llegar a cancelar. Pierde toda la economía. Está perdiendo todos los trabajadores. Parece que va a cancelar también esta quinta. Y aquí se agolpan muchos de los trabajadores que le quedan vivos a Vendetta B. Vemos como de 68 obreros aquí tiene prácticamente la mitad. Prácticamente 30. Pero parece que no quiere snipiar esa base. Se viene directamente a eliminar toda la defensa estética que tenía planteada Vendetta B. En el resto de sus bases. Esta base parece que sí que la va a conseguir. Está eliminando Gage. Parece que Vendetta B ha podido reunir un poco el ejército con lo que le quedaba y demás. Pero esos Silots no tienen carga. Ese coloso está muy solo. Y va a ser completamente snipeado por los corruptors. Con lo cual yo creo que Vendetta B aquí tenía que haber tirado el GG hace 3 minutos. No veo cómo le va a dar la vuelta a Vendetta B a esto, sinceramente. No veo cómo le puede dar vuelta a esto. Minuto 23 de partida. Supli de ejército 120 a 27 para Fran, para el gorila arsado. Que está muy, muy por encima desde hace prácticamente 5 minutos en la partida. Cierto que Vendetta B tuvo varias chances para acabarlo. Porque de hecho empezó muy por encima. Empezó muy bien. Empezó con ventaja económica, ventaja en army. Toda la ventaja posible la tenía Vendetta B. Pero dadas unas cuantas malas decisiones parece que la partida se puso de cara para Fran. Y aquí viene el GG. 23 minutos 32 segundos de muerte pulmonar para el gaster. Gana el gorila arsado. Gana Fran la primera ronda de la serie. Se lleva el 1 a 0. Y vamos con la siguiente partida. Mi vida. Mi vida. Para ir. Salgamos en 3, 2, 1, tiempo. Estamos en el mapa de Submarine, Submarino. Y tenemos en la esquina superior izquierda. De color amarillo. El Protoss representando a la Vendetta B community. Es el propio Vendetta B. Y en la esquina inferior derecha. El Zerg que va 1 a 0 en la serie. De color azul. Representando también se me va la cabra. A la Vendetta B community. Él es el gorila arsado. Fran 74. Foco a el Fran. Vale, vamos a ver como va todo. En estos inicios de partida como siempre. Vendetta B. Cerrando en su segunda base. A ver. Parece que vamos a... Vale, tenemos a la producción. Todo normal para el Zerg. No parece que esté haciendo ninguna estrategia extraña. Tiene doble super amo. Está tomando la expansión. No hay pull. Todo normal. Todo tranquilo. Parece que Vendetta B. Está haciendo también gate scout. Todo como la partida anterior. Todo normal. Todo exactamente igual. Nexo crono boosteado. Primer gas. Todo estándar. Todo estándar. Parece que ninguno de los dos jugadores va a hacer cheese. Parece que... Que se respetan un poco al menos. Así que todo está tranquilo. Todo está normal. En estos inicios de la partida. Gas para... Para Fran. Va a sacar spawning pull. Aquí está Vendetta B. Que muy fervientemente buscando ese spawning pull. Pues acaso se viene eso. Como he comentado en la partida anterior. En un 14 pull o algo así. Ve como la spawning pull está en tiempo normal. Así que todo tranquilo. Todo estándar. Spawning pull siendo construido para Fran. Vemos el segundo nexo. Que ya viene por parte de Vendetta B. El cual va a construir presumiblemente ahora la cybernetics. Lo normal. Todo tranquilo. Ningún proxy. Ahí está con la cybernetics. Ningún proxy. Ninguna estrategia extraña. Todo tranquilo. Aquí la sonda que sigue haciendo scout. Para ver cuando salen esos zerlings. Y el scout del Zerg. De Fran. Que ya llega a su posición. Para ver. Para comprobar que esta estrategia está realizando Vendetta B. El cual tiene su segundo pylon dentro. Con lo cual eso ya nos dice 100% que no va a haber ningún proxy. Todo normal. Todo tranquilo. A segundo gas para Vendetta B. El cual ya tiene saturada completamente su primera base. Y acaba la cybernetics core. Vamos a ver aquí por qué opta. Quizá por stalker. Quizá por adepta cronobusteada. Lo normal. Para seguir haciendo scout y demás. Y primera tecnología por parte de Vendetta. Esta instalación robótica. Parece que va a cambiar un poco de estrategia. En la partida anterior sacó directamente Stargate para limpiar la visión con esos Phoenix. Esta vez va directamente a por robótica. Y completa el muro con la adepta que no la va a enviar todavía. Por parte de Fran tenemos la investigación de la velocidad de los Zerlings. Como lo podía ser de otra forma. Tenemos tercera hatchery. Ya expansión minuto normal. Todo tranquilo. Un macro estándar. Los cuatro Zerlings para defender la adepta que nunca fue enviada por lo visto. Parece que Vendetta está más preocupado porque envía esos Zerlings. Porque los deje de forma defensiva. Porque de hecho, como soy yo, os lo puedo decir. Fran siempre me envía los Zerlings. Por eso ya no me fío de enviarme el propio scout. Ah, me mantiene un poco con respeto Fran. Hay que tener en cuenta que Fran siempre gana las partidas que jugamos. Que le juega Vendetta Vic. Por eso le tiene tanto respeto. Tenemos madriguera de cucarachas minuto 3.30. Es un poco pronto para la madriguera de cucarachas. Creo que se ha adelantado como unos 30 segundos. Así que puede que quiera plantear una agresión temprana. Este Gorilla Rosado. Primer scout por parte... O sea, primer observador por parte de Vendetta. Que ya ve los Zerlings como siempre se los envían. Ya los ha visto ahí que venían de camino. Pero puede defender con esa doble adepta y ese stalker. Vamos a ver que plantea Vendetta Vic. Ya tiene su segunda masa prácticamente saturada. Salvo por el gas. Y esta vez no se está expandiendo tan rápido como en la partida anterior. La partida anterior al minuto 3. Creo que 20 o algo así. Planteó la expansión en la base del oro. En esa muralla dorada. En ese buen mapa. En ese mapa tan interesante que yo antes odiaba. Pero he aprendido a apreciar bastante por el cambio de estrategias y demás. Pero esta vez plantea un tercer nexo. Un poquito más tarde. En tiempos ya más normales. A Vendetta Vic. Y una partida más estándar. La producción de Immortals. Aquí va a terminar el siguiente... El primer Immortal. Un gate más por parte de Vendetta Vic. Y vamos a ver que está planteando el bueno de Frank. Que ya tiene algunas cucarachas. Están una más en producción. Alguna queen más y demás. Vamos a ver cuando tiene pensado pasar al leer. Para obtener esa velocidad de cucarachas. Porque ahí sabremos que se va a venir el ataque. Ahí sabremos que se va a venir el ataque. De mientras, Frank muy... Muy... ¿Cómo se dice? Muy proactivo con el scout. No quiere dejar nada al azar. Quiere saber en todo momento lo que está haciendo Vendetta Vic. Por si acaso le vuelve a plantear alguna estrategia extraña. O simplemente por saber lo que está haciendo. Por saber cómo comerse de manera más eficiente a su presa, supongo. Ah, tenemos dos Immortals por parte de Vendetta Vic. El cual se queda supli drop... Supli drop, ¿he dicho? Supli block. Ese tercer... Ese cronobus ha sido completamente malgastado. Pero bueno, está sacando ya su tercer... Su tercer Immortal. Tenemos Bailin Nest para Frank. El cual está haciendo cinco Ravagers. Parece que va a hacer una agresión con... Roach Ravager a tres bases. Mientras que Vendetta Vic parece que tiene el counter. Vendetta Vic tiene el counter. Con estos... Ahora tres Immortals. Y su observador. Vamos a ver cuánta información llegó a recabar ese observador. Porque de hecho no llegó a ver la Roach Warren. Que está en este punto del mapa. No llegó a verlo con el observador. El cual estaba posicionado simplemente a mitad del mapa. Para ver cuándo le llega la agresión. Pero parece que no quiere enviarlo más adentro. Para no perderlo. Normalmente Vendetta Vic un error que tiene. Es que suele olvidarse mucho tiempo de los servers y demás. Y una vez el Zerg tiene el air. Esos overseers suelen estar posicionados encima de su ejército. Con lo cual es muy fácil es limpiar esos observadores. Pero atención. Que Vendetta Vic se viene al ataque con tres Immortals. Dos Sentries. Algún que otro Stalker. Cinco o seis Stalkers. Y unos cuantos Silots carga. Muy poco arme. Pero igualmente el supli de ejército. Tampoco es tan favorable a Fran. Que gana por 14.65.51. Viene el engage. Parece que Vendetta Vic quiere pelear por encima de la rampa. Esos 4thills que no han sido demasiado buenos. De hecho ya han sido destruidos por los Ravelers de Fran. Empieza el engage. Los Bailings de Fran no consiguen hacer demasiado daño. Pero se viene el Surround por parte de esos Zerglings. Vendetta Vic tiene que tirar el Rical. Parece que no va a perder tampoco demasiado ejército. ¿Por qué estas Bailings corrosivas no cayeron? Madre mía. Llegan a caer esas Bailings corrosivas y el destrozo hubiera sido importante. Parece que el supli de ejército cae para Vendetta Vic. 73 para 39. Que aún así consiguen mantener vivos a sus Immortals. Y esto pinta muy mal para Vendetta Vic. El cual parece que quiere hacer alguna especie de drop. Quiere hacer alguna especie de multiataque. Viendo que su estrategia Tortuga no funciona en la primera partida. Parece que quiere cambiar un poco el enfoque. Ahí está pulsando F2 Vendetta Vic. Tienes que quitarte esa costumbre Vendetta. Parece que quiere plantear otro tipo de jugada. Si Tortuga no nos funciona. ¿Por qué no pasar al ataque? Pero bueno. Se viene el Rambai por parte de Fran. Que yo creo que es más para comprobar si nos estamos expandiendo. Para ver si se puede colar a los minerales y demás. Para ver un poco qué composición llevo. Si puede hacer un poquito de daño y demás. De hecho, va a colar. Va a colar el Rambai. A Vendetta no cerrar con un Sirius la puerta. Y parece que puede empezar el daño económico. Una sonda para 2. Van 3. Van 4. Van 5. Van 6. Van 7. Van 8 sondas. Madre mía. Lo que se puede hacer con solo 6 Zerlings. Cuando no cierras la puerta. Han sido 8 sondas de daño. Que estoy castellando esta partida con el mod de la WCS. Y no sé por qué no me están saliendo el número de sondas destruidas aquí. Pero bueno. Ya las he contado yo manualmente. Sigue los warpeos por parte de Vendetta Vic. El cual, si está enviando un Prisma por detrás. Tendría que haber guardado esos gates. Para warpear. Pero bueno. Se viene la investigación del Blink y el más 2 de ataque. Por parte de Vendetta Vic. Mientras que el Gorilla está haciendo la espira. Mucho cuidado porque quizás se viene. Tiene pensado hacer una agresión con Mutas. O con. O pasar rápido a Gigi Lors. Viendo que parece que Vendetta Vic. Que estaba poniendo mucho hincapié en sus Immortals. Se viene el enfrentamiento. Parece que puede ser favorable de nuevo para Fran. Pero no. No solo pone los 4fields. Sino que le va a snipear la cuarta base. Va a denegar esta cuarta base. El Supli de Army es muy favorable por 33 de Supli. Para Fran. El cual está siendo dropeado en la main. Está siendo dropeado en la main. Parece que tiene que dividir su ejército. Este ejército parece que va a sobrevivir. Pero son solo 3 Immortals. Y son demasiados stalkers contra las cucarachas. Que son el counter. Con lo cual no es buena composición por parte de Vendetta Vic. Que consigue snipear la base principal. Parece que el Multidethal que... Aunque no está dividiendo a Fran. Porque no está defendiendo su principal. Sí que lo está sacando un poco de focus. Porque Vendetta Vic está ganando el enfrentamiento principal. Teniendo menos Supli. Y aparte está... Ahora sí que se divide. Ahora sí que divide sus cucarachas. Vendetta Vic sigue ganando el enfrentamiento principal. Sigue haciendo daño en la base principal. Mientras el Gorilla se expande a una cuarta base. En la parte izquierda del mapa. Va a perder también la reserva de producción. No solo ha perdido la colmena. Sino que está perdiendo la reserva de producción. Está perdiendo más edificios. Parece que Vendetta Vic ya se va a retirar con solo 3 stalkers. Parece que ha sobre extendido muchísimo Vendetta Vic. El cual sigue ganando en Supli de army. Pero es por estos Silots que... Ahora van a caer. De hecho no están siendo migrados. Y aquí el cuello de botella es muy favorable para Fran. El cual va a eliminar todo este ejército sin ningún problema. No es como Vendetta Vic elimina el Bailin. Sigue haciendo daño. Parece que quiere... Ha dropeado aquí 4 Silots más. El Supli de obreros es 57 para 34. Casi el doble de obreros para el Protos. Esto ya sabéis lo que quiere decir. Y prácticamente el mismo Supli de ejército. Pero doble Supli de obreros para Vendetta Vic. Y mismo Supli de ejército iguala el Zerg. Está en una malísima posición ahora mismo. El Zerg está en una malísima posición. Mientras que Vendetta Vic se mantiene a 3 bases. Todavía no se expande a una cuarta base. De hecho es lo que tiene pensado hacer justo ahora. Continúa la producción de Immortals. Continúan los guardeos. Continúa... Aquí parece que se ha pensado un poco si atacas ya a la cuarta base. Se ve que le tiene bastante respeto a su oponente. Y bueno... Vamos a esperar... Parece que a posicionar de buena forma esa cuarta base. Se viene Twilight Conceal súper tarde. No, no, no. ¿Qué digo Twilight Conceal? Templar Archives. Templar Archives. Templar Archives. Y Bahía de Robótica. Para transicionar al daño... Un poco tarde. Al minuto 12. Pero bueno, se entiende con... Con esta especie de all-in de multi-ataque que había planteado. En realidad no, pero bueno, lo tenía que haber hecho mucho antes. Aquí parece que el minuto está dándole tiempo o algo a reaccionar a... Al gorila. No estaba a mí creando mucho su ejército. Podía haber esnipiado esta base de... Media hora antes de que llegaran las cucarachas. Y vemos cómo se viene lo que parece que puede ser el último engage. Parece que... Que Fran sabe que... Que tiene... Que está perdiendo en números. A pesar de que la cucaracha es muy buena con el stalker. Son demasiados stalkers. Ah... Y parece que... Esa cuarta va a ser esnipiada con facilidad. Ah... No hay mucho que pueda hacer Fran ya. Son 61 obreros a 44. El supli de ejército es favorable en 16 a vendetta. Ahora en mucho más porque se viene el siguiente warpeo. 83 de supli de army. Contra 52. Y se vienen 4 arcontes que vienen a poner el GG. 4 arcontes que vienen a poner el GG directamente. No hay mucho que Fran pueda hacer. Está intentando recuperar su economía poniendo una cuarta base. Pero no hay mucho ya que hacer. Estos 4 arcontes con todo el apoyo de stalkers y esos inmortals por detrás vienen a poner el GG. Cuidado que una buena village corrosiva pueden eliminar a todos estos stalkers de buena forma. De hecho empiezan a caer los stalkers. Pero el supli de ejército empieza a caer muy rápidamente para Fran. El cual tira el GG. Y se pone el 1 a 1 en el marcador. El cual se me olvidó, sorry, por cierto, poner aquí visiblemente. Pero Vendetta pone el empate a 1 en el marcador. En este PBC. El cual parece que el cambio de estrategia le ha venido mejor. En vez de plantear algo tortuga y dejar que su oponente sea el que proponga. En este caso Vendetta propuso desde el principio. Y parece que se lleva la partida. Parece que se lleva la partida. Vamos con la siguiente. Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Tenemos en la parte inferior izquierda del mapa. De color amarillo al Protoss. Representando a la Vendetta Big Community. Vendetta Big. Y en la esquina superior derecha. Sorry si me notáis la garganta un poco jodida ya. Pero ha sido prácticamente una hora de castellar y lo que me queda. Alcer, de color azul. Representando también a la Vendetta Big Community. El es Gorila Rosado Fran Foco. Vale, de nuevo. Vemos como Vendetta Big está cerrando en su segunda base. Todo normal, estándar. Pylon presumiblemente va a ser Gate Scout. Como siempre. Como en las dos partidas previas. Eso es. Parece que no va a plantear de momento, de momento nada raro. Vamos a ver si... Conforme avanza, si quiere sorprender en esta tercera partida. Llevarse un punto... Un punto algo más fácil. Porque hasta ahora han sido partidas muy disputadas. Han sido 23 minutos, casi 24 minutos la primera partida. Un poco más corta la segunda con esos 14 minutos. Y esta tercera, vamos a ver. Vamos a ver si quieren hacer alguna estrategia más chisera. Más proxi, más... Algo diferente. Están jugando mucho macros. Están respetando mucho. Lo cual es nice de cara al casteo. Me da partidas largas, partidas interesantes. Pero vamos a ver. Vamos a ver si se siguen respetando. O si van a hacer cualquier otra cosa diferente. Parece que... Que por parte de Vendeltavik no va a venir ninguna estrategia extraña. Ya que está sacando su segundo nexo. Ya sacará Cybernetics Core. O sea, que todo normal para Vendeltavik. Mientras que... También todo normal para el Gorilla. Para Fran. Que está sacando su foso de engendración en un tiempo normal. Su segunda base ya posicionada. Y bueno, viene Cybernetics Core por parte de Vendeltavik. Parece que van a volver a jugar macro. Parece que estos jugadores... Si se sienten más cómodos con el macro game. No son muy de hacer cheese, por lo visto. Vale, saturación ya prácticamente perfecta para Vendeltavik en su primera base. Vamos a ver que... Que tecnología plantea Vendeltavik en esta partida. La primera partida la abrió con Stargate. La segunda con Robótica. Si vemos que abre con Twilight. Vamos a ver. Vamos a ver que va a plantear ahora. Momento todo normal por parte de Fran. Su scout ya está llegando. El scout de Vendeltavik va a ver si hay una tercera base posicionada. Y se viene nuevamente apertura con Robótica. Parece que tomó confianza en su apertura con Robótica de la partida anterior. Así que ha decidido quizás repetir estrategia. Repetir... A ver si puede lograr el segundo punto. Llevarse la serie. Nuevamente haciendo lo mismo que la partida anterior. Y bueno, no ha conseguido molestar mucho Vendeltavik en esa tercera base. Ya que la pone sin mayor complicación Gorilla con su defensa con sus cuatro Zerlings. Los cuales envía al ataque con cuatro más. De hecho, parece que quiere plantear algo... Una agresión un poquito más rápida. Si... Si este... 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 Este no va a ser suficiente. Incluso... Cerrando la puerta... Tiene espacio para que dos Zerlings le pegan a la vez. Con lo cual, esta Delta... Cuidado que no es suficiente. No entiendo el porqué de esta sombra. La cual deja a los Zerlings. Uf... Esto podría haber sido muy grave. Vendeltavik pierde la Delta. No hacía falta tampoco mover tres ondas. Parece que sobre-reaccionó ahí Vendeltavik de la hostia. Pone un Pylon. Esos Zerlings no se van a colar. Pero igualmente... Eh... Uf... Esto ha sido muy grave. Ha perdido la Delta. Ya es un daño económico importante. Más... Le forzó a hacer un Pylon y a cancelarlo y demás. Con lo cual, eh... El Gorilla que se pone ya en ventaja. Parece que quiere colar un Zerling. Pero... Vendeltavik está atento para... Para mi crear y para ir... Eh... Matándolos uno a uno. Y esa atención que... Eh... Sí que se va a colar. Va a conseguir investigar absolutamente... Todo... Eh... Toda la tecnología Fran. Eh... Ya... Ya está... Eh... Viendo cómo, eh... Vendeltavik abrió con Twilight después de Robótica. Y cómo está utilizando el Twilight. Así que puede esperarse Blink. Puede esperarse... Carga. O puede esperarse quizá... Eh... Resonating Glaives. Y un Olin a dos bases de Adeptas. Mucho cuidado porque... Porque se puede leer varias cosas de... De esta apertura. Ah... Ya sabéis que... Olin a dos bases de Adeptas. Robótica para hacer un Prisma y Observadores. A tiras ocho gates. Eh... Investigadas en Resonating Glaives. Y... Y es una estrategia muy fuerte contra... Contra hacer. Una estrategia muy fuerte contra hacer. Que vemos... Uh... Lo que está planteando... Lo que está planteando Fran. Esto sí que... Esto sí que nos ha esperado Vendeltavik. Le va a hacer un drop tremendo de Bailings en la natural. Y esto puede definir la partida. Si ese drop consigue eliminar toda la economía de la... De la base de Vendeltavik. Puede definir la partida completamente. Vendeltavik... Eh... Yo creo que no se lo espera. Está tomando una tercera base... En un tiempo... Un poco tarde yo creo. Pero bueno... Aquí lo va a ver. Aquí lo va a ver Vendeltavik. Aquí lo va a ver Vendeltavik. Tiene que... Oh... Reacciona... Reacciona bien a tiempo. Ha reaccionado bien a tiempo. Saca los muchachos. Saca los drones. Para que no... Se vean impactados por la extrusión de los Bailings. Los Bailings... Eh... Los cuales no consiguen... A... Eliminar ni una sola unidad... Eh... Por parte de Vendeltavik. Aunque las adeptas están muy dañadas... Ese... Ese Bailings Drop... Eh... Podría haber sido muy grave. Si Vendeltavik... Ah... No hubiera estado justo con la sonda... Construyendo y demás... Eh... Quizá no se hubiera dado cuenta. Y si... El Super Amo hubiera... Se hubiera colado por la parte de atrás... Como... De hecho va a hacer ahora. Y... Lo hubiera dropeado directamente a la línea de minerales... Hubiera sido un daño gravísimo. Hubiera sido prácticamente partida. Aquí ya Vendeltavik que no se fía... Eh... Ha posicionado... Bastante sabiamente dos Stalkers. Pero bueno... Se viene... Un Rambai. Se viene la distracción por la parte superior del mapa. Ah... Esto es presumiblemente la distracción... Para que se cuele este Drop. Ahí está. Ahí vemos a... A Frank que ya está moviendo el Drop de Bailings... Para ver si cuela... A la base principal de Vendeltavik. Pero Vendeltavik tenía bien posicionados los Stalkers. Parece que... Este... Eh... Este Drop de Bailings no va a prosperar. De hecho consigue explotar uno... Pero no consigue eliminar a... A este Drone que se queda a uno de vida. También ha sido defendido el Rambai por la parte superior. Con estos Immortals y... Y ya tiene algo de defensa estática para posicionar de mejor forma su tercera base. Vemos como... Ah... Fran está sacando ya el más uno de ataque físico. Para sus Zerlings, para sus unidades en general. Y... 7 Cucarachas en producción. Más las... Creo que van 18 ahí. Son 3, 6, 9, 12, 14. Van a ser 21 Cucarachas. Eh... Se viene un ataque muy fuerte... A de Cucarachas por parte de Frank. Vendeltavik ya lo sabe porque envió en... En buen momento a su observador. De hecho... Parece que lo va a perseguir para saber exactamente cuándo llega el ataque. 6 Ravagers. Por parte de Frank. Que parece que va a plantear un Nolín. No sé si tanto un Nolín. Porque si Frank quisiera plantear un Nolín sería bastante más gordo. Y de hecho no es un Nolín porque aquí está tomando su cuarta base. Hasta que va a salir una presión bastante fuerte. Mientras toma cuarta base. Bastante... Bastante bien por parte de Frank. Pero Vendeltavik. Que ya sabe que viene el ataque porque tenía su observador bien colocado. Tiene su batería. Tiene sus 3 Immortals. Más que de sobra para... Apoyadas con otras unidades para defender este ataque. Pero en Gnosis vienen tantos Terlings. Y vienen Bailings también. Atención a esto porque empieza el Engage. Parece que... Esa segunda batería va a ser cancelada. Estos Pylos van a ser también cancelados. No da tiempo. De hecho pierde los recursos. Elimina... Yo creo que esto es un error para Frank. Porque si hubieran mantenido todos estos Terlings vivos... Vale que le haya sacado mucha economía por la cancelación de estos edificios y demás. Pero con esas cucarachas si fuerza a gastar todo el DPS de Vendeltavik en los Terlings... Las cucarachas hubieran podido dar buena cuenta de este ejército. Parece que... El Zerg está comprobando a ver si me está expandiendo en otros bases y demás. Y aquí es muy mala decisión por parte de Vendeltavik. Que se va completamente fuera de posición. La robótica parece que va a ser snipedada no por poco. Pero aquí... Atención. Que el Zerg tiene una muy buena posición por encima de la rampa. Todas esas Blinthoros se van a poner encima de los Stalkers. Pero igualmente... Parece que son demasiados Immortals ya por parte de Vendeltavik. Son 5 Immortals. A pesar de estar peleando en una posición tan desfavorable... Vemos como los Ravagers y las cucarachas empiezan a caer muy rápidamente. Sobrecarga de batería para esos Immortals. Y la capacidad se pone muy de cara para Vendeltavik. Que tiene 6 Immortals. Tiene 6 Immortals. Y no hay cucaracha en este juego que pueda aguantar la potencia de 6 Immortals. Lo único que están muy solos estos Immortals. Si a poco que haga 30 Thirlings le metas su Ravion y demás... No hay suficientes Adeptars. No hay suficientes... Silots para cubrir a estos... A estos Immortals. Y yo pienso que aquí... Bueno, está tomando cuarta base también Vendeltavik. Yo pienso que aquí un ataque... Si lo vas a hacer, hazlo ya. Lo tenía que haber hecho exactamente en el momento en el que estaba. Porque si le das tiempo al Zerg a que siga aumentando su número de tropas... Es un error esto. Si vas a atacar, lo tenía que haber hecho ya. Vemos como el Zerg está enviando un Run by the Bailings. Mientras que Vendeltavik parece que va a plantear... No sé si un Drop en la principal de Silots. O como la partida anterior que le dio prácticamente la victoria. Vamos a ver qué hace. De momento está ya warpeando Silots. Esto es un error gravísimo para Vendeltavik. El cual se le están colando los Bailings. Atención a esto. Atención a esto porque se cuelan los Bailings. Pueden hacer mucho daño económico. Han sido nueve bajas. Nueve sondas destruidas para... A favor de Fran. Y aquí se viene el ataque. Un ataque que si hubiera sido realizado mucho antes... Hubiera sido bastante favorable para Vendeltavik. Porque tenía bastante ventaja. Pero bueno, no está tampoco haciendo el multiataque. Ahora parece que sí. Ahora parece que sí. Está llenando su... Su prisma de transposición. Lo está enviando a la principal. Pero aquí Vendeltavik... Tenía una muy buena... Una muy buena ventaja para haber atacado mucho antes. En cambio le dio tiempo al Zerg para recuperarse. Para rehacer su arma. Y vemos cómo empieza el multiataque. Parece que una buena cuantidad de Silots es dropeada en la base principal. Pero aquí el Gorilla, el Fran, ya ha repuesto su ejército. Son demasiadas unidades por parte del Gorilla que van a dar muy buena cuenta de estos Immortals. El Immortal es muy buena unidad contra a... A Cucaracha Ravager. Pero aquí llegan los refuerzos. Todo el ejército de Vendeltavik cae sin... Sin mayor complicación. El multiataque consigue llevarse... La base principal. Esto, en vez de suicidarlo contra los Ravalles, hubiera tratado de molestar un poco más. Cancelando, de hecho, el masono de caparazón. Y cancelando el foso en generación. Lo cual le hubiera retrasado mucho a Fran. Pero parece que Vendeltavik o no se da cuenta o toma una mala decisión. Vendeltavik, de nuevo, tenía la partida en su mano. Y de nuevo toma malas decisiones. Y de nuevo parece que la está dejando ir. Pero bueno, no vamos a darle todavía por muerto. Porque todavía se puede dar. Todavía se puede dar. El supli es 87 a 135. Una ventaja muy notoria para Fran. 60 de ventaja de army. De supli de army para Fran. Pero atención a esto. Vendeltavik vuelve a ganar económicamente. Vendeltavik tiene 12, ahora 13 obreros más que el Gorilla. Parece que el Gorilla, que el Fran, perdió muchos obreros en el ataque a su principal. Y le va a costar reponer. Le va a costar reponer. Aquí hay un pequeño multiataque que no va a funcionar demasiado bien para Vendeltavik. El caso es que Vendeltavik ha perdido mucho supli de ejército. El cual está reponiendo. Está empezando el warpeo de 5 arcontes. O sea, hizo 10 high templas con todo el gas sobrante. Tiene ya 2 disruptos y tiene 5 arcontes. Atención porque Vendeltavik puede volver a la partida con esta composición de ejército. Yo no lo enviaría todavía a atacar. Pero 2 buenas novas purificadoras. Lo malo es que esta composición... Bueno, puede dar buena cuenta de este arma. 89 a 41 sigue siendo superado por muchísimo. Pero novas purificadoras. 3 cucarachas, 2 cucarachas de daño con esa nova purificadora. Si consigue impactar de mejor forma, podría todavía llevarse la partida Vendeltavik. Que vuelve a warpear un buen número de stalkers. El supli de ejército se está igualando. Y si el gorila pelea cerca de la sobrecarga de batería. Que de hecho, oh, la ha activado muy mal. Parece que está baiteando esa sobrecarga de batería. Y va a jugar con los lados. Atención, esa nova purificadora se lleva casi todos los rabayes. Ha sido muy buena. El supli de army es 73 a 75. Ahora gana Vendeltavik. Se iguala el supli de obreros. Pero el supli de army es favorable a Vendeltavik. Que con esa nova purificadora le da la vuelta a la partida. El income está exactamente igualado para ambos jugadores. Un poco favorable a Fran. El supli de army está prácticamente igualado. Más como Fran no vuelve a rehacer su base principal. No tenía mucho sentido. No quedaban muchos minerales. Así que está 4 bases contra 4 bases. Esto se puede poner muy de cara para Vendeltavik. Para retomar la partida. Parecía que había perdido una vez regalado ese ejército de Inmortals. Pero parece que ahora vuelve a tener mano ganadora. Lo malo es que Vendeltavik no está sacando las mejoras. El ejército de Fran está 1-1. Y el ejército de Vendeltavik no está sacando las mejoras. Las novas purificadoras fallan. Parece que no está migriando Vendeltavik. El ejército no está migriando. Podía... No está migriando el ejército. Parece que ahora sí. Pero ya ha perdido bastante, bastante supli. Ha perdido bastante de los arcontes. Y las novas purificadoras no hicieron demasiado daño. De hecho solo queda un Disruptor. El cual va a ser fácilmente cazado por este Arby. Y parece que Vendeltavik no está gestionando nada bien los enfrentamientos. Vendeltavik es el segundo... El segundo engage muy poco favorable que ha realizado. Vale que estaba haciendo este multiataque en una base que ni siquiera estaba repuesta. Este multiataque si hubiera sido abajo sí que hubiera sido muy importante para poner la partida más de cara para Vendeltavik. Porque si ya le quitas la economía de esta base de abajo prácticamente lo dejaba GG. Podría volver a ser yo el Zer. Volver a reponerme en army y ya darle el golpe final. Pero al plantear ese multiataque arriba no he hecho más que perder mi ejército principal y no hacer absolutamente nada de daño aquí. Vale que ha destruido el foso de engendración y la cámara de evolución. Pero a Franz está expandiendo a tres nuevas bases a la vez. Sabe que tiene la desventaja económica. De hecho pierde por 15 obreros todavía. Pero el supli de ejército es 90. 90 superior. 122. Ahora 65 pero acaba de warpear Vendeltavik. El cual planea expandirse a una quinta base a decisión horrible. Porque si no tienes absolutamente nada de ejército y encima vas a gastar tu economía en expandirse a una quinta base. Lo suyo sería gastar todo en cualquier unidad que pudieras hacer. Se viene lo que parece el engage final. Tres arcontes. Vendeltavik todavía no tiene las tormentas. Así que esto es un error. Deberían haber sido transformados en arcontes. Ahí lo hace pero demasiado tarde. Vamos a ver porque igual pueden... No, no van... Estos dos arcontes no van a llegar a tiempo. Van a ser snipeados por las cucarachas. Parece que no. Parece que lo salva con el prisma de transposición. Un buen micro puede quizás llegar a hacer algo. Pero no. Ese arconte cae. Cae el primer arconte. Vendeltavik que no tiene suficiente número de gates. No tiene suficiente número de portales para transposicionar una defensa rápidamente. A pesar de que puede tener la economía. De hecho tampoco tiene muchísimo banco. Que digamos tenía 500 de mineral. Pierde el artosis pylon. Con lo cual la mitad de sus gates ya han sido deshabilitados. A las ondas aquí sin trabajar. Bueno, un caos, un caos, un caos. Parece que esto ya va a ser el GG por parte de Vendeltavik. Que va a dar el 2 a 1 favorable a Fran. Favorable al gorila. Llegan los refuerzos. Vendeltavik está tratando de no rendirse. Tratando de ver que puede hacer. Esta quinta base fue un error. Va a perder su primera, su segunda y su tercera base a la vez. Warpea dos arcontes. Parece que lo quiere intentar con una nueva sobrecarga de batería. Y estos arcontes que ni siquiera los están me creando. Pero ya es demasiado tarde. En cualquier momento parece que tiene que estar a punto de dar el GG. Pierde su último ejército. Supli tres. Ahora nueve de ejército a 139. Nada que hacer aquí. Absolutamente nada que hacer aquí. Tiene más fe que... Dicen que la fe mueve montañas. Pero en este caso para Vendeltavik no va a ser suficiente con fe. Necesita también algo de ejército para mover esta montaña en forma de cucarachas. Tira el GG. Y la serie se la lleva 2 a 1. Se me ha olvidado modificar el marcador durante toda la serie. Pero bueno, se la lleva 2 a 1 favorable a Fran. GG's. Muy buenas partidas. Estuvieron sorprendentemente para Vendeltavik. No estuvo tan disparejo el propio Vendeltavik. Y os lo digo porque soy yo. Vino con un plan en mente y demás. Sobre todo para la primera partida que no funcionó. Pero bueno. Pero vino pensando que iba a perder 2-0 facilito y a casita. Y parece que le dio algo de pelea. Le dio algo de pelea. En las tres partidas tuvo momentos en los que pudo ganar. Tuvo momentos en los que pudo ganar. De hecho, Vendeltavik pudo ganar 2-0 la serie. Pero sus malas, sus malísimas decisiones en determinados momentos. Y el buen juego por parte de Fran. El muy buen juego por parte de Fran. Hacen que Fran se lleve esta serie 2 a 1. A un Fran que ha jugado de hecho bastante bien. De hecho, mucho más rápido con esta partida. Con las mejoras. Mucho mejor en las transiciones. Sabiendo mucho mejor cuando atacar, cuando no atacar. Lo vimos en la primera partida. De hecho, también en la segunda. En la segunda no pudo ganarla. Pero sabe muy bien cuando se tiene que tirar para atrás. Cuando tiene que atacar. Por qué lados atacar. Cómo jugar con el posicionamiento del oponente. Y eso le da la victoria 2-1. Mientras que Vendeltavik parece que... Hay cosas que hizo bien. Hay cosas que hizo más o menos bien. Pero su mala toma de decisiones lo condena. Pero eso. Fran demostrando que es superior. Y aún así Vendeltavik. Compitiendo de la mejor manera posible. Esta serie. Así que nada, gente. Muchas gracias por haber estado por ahí. Espero que os haya gustado. Hoy he estado un poco más frío con el casteo. Porque no tengo esa... Esa vidilla que da hacerlo en stream. Esto como es exclusivo de YouTube. Pues ha sido un poco eso. Hemos empezado un poco frío. Pero bueno. Los próximos sí que intentaré hacerlos en stream. Porque se nota mucho más. Es en plan... Es mucho más divertido para mí. Y creo que también mucho más divertido para vosotros. Así que nada, gente. Lo dejamos por aquí. Finalizamos la jornada 2. Con, de hecho... Victoria en la tabla para el Legacy. Con 4 puntos. Segunda posición para Vendeltavik. Con 3 puntos. A Pin y Fran tienen un B o 3 menos. Con lo cual, Fran está empatado a 2 con Cosmos Breaker en la tercera posición. Y Pin con 0 puntos, pero un partido menos, como he dicho. A 0 puntos de momento. Así que nada, gente. Os emplazo a mañana. Mañana va a ser jugada la primera parte de la jornada 3. Por parte de Legacy contra a Fran. Si os ha gustado cómo ha jugado Fran. Cómo se ha llevado esta serie. Que mañana vais a ver otro Protoss contra otro Zerg. Así que... Y este Protoss es mucho mejor que yo. Así que... Pinta interesante. Pinta una serie igualada. Así que nada, gente. Muchas gracias por haber estado por ahí. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. Pinta... Pinta... ¡Gracias!